Estamos con un grupo de personas que pertenecen al municipio de Citlaltépetl, de este estado de Veracruz. Yolanda Nava es la directora del desarrollo integral de la familia en esta municipalidad. Yolanda, ¿qué nos puedes decir sobre esta entrega de víveres que han hecho aquí al municipio de La Montemapache, sobre todo como parte de los apoyos a las personas que sufrieron afectaciones de esta inundación? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos. Ahorita trajimos víveres, alimentos no perecederos. Y pues de hecho igual trajimos algo para comer, ¿verdad? Porque aquí los danificados, pues si lo necesitan. Y pues estamos muy agradecidos también porque pues así que no es la primera vez, ¿verdad? Puede suceder en otras ocasiones, ¿verdad? Y pues hay que estar atentos a las indicaciones que nos den, ¿verdad? Y ahora sí que por un poco de tiempo, pues seguirá la lluvia. Sí, es interesante resaltar cómo la ciudadanía de los diferentes municipios de esta zona de Veracruzana se han unido a esta problemática que vive en la ciudadanía del municipio de La Montemapache. Y pues Citlaltépetl no se queda atrás. ¿Algo más que quiere usted agregar? Sí, pues más que nada, pues igual que le han dejado un cordial saludo a todos los televidentes que nos estén escuchando para que pues ellos también, pues ahora sí que quieren solidarizarse un poco con este municipio de Álamo que en verdad si lo necesitan, pues estaremos pues prácticamente agradecidos. Pues Yolanda le agradecemos sus palabras, sobre todo el apoyo que han traído del municipio de Citlaltépetl a todas las personas del municipio de La Montemapache, Veracruz. Yolanda Nava, directora del desarrollo integral de la familia en el vecino municipio de Citlaltépetl en esta entidad de Veracruzana. Gracias. Muchas gracias a usted y pues igual que reciba un cordial saludo de parte de nuestra presidenta, la licenciada Uriquia Reyes Santiago y de su esposo, López Hernández Santiago. Gracias. Muchas gracias.